Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Lo último sobre los jugadores que desea Ignacio Ambriz del León para el clausura 2023. Después de un primer torneo de horror, el segundo semestre de Ignacio Ambriz el frente del Toluca ha sido muy positivo. El equipo llegó hasta la final, misma que perdió duramente ante el Pachuca. Sin embargo, Nacho demostró que hizo valer la millonaria inversión del club durante el mercado de verano y espera poder respaldar la confianza el siguiente año con un título de Liga MX. Ambriz y la directiva Escarlata trabajan desde el final del torneo en el armado del plantel para el siguiente semestre. Club y cuerpo técnico ya tendrían bien definidas las posibles bajas y el entrenador mexicano ya habría solicitado un par de fichajes específicos, dos de sus viejos conocidos dentro del León. Tal cual como sucedió en el mercado anterior, Ambriz desea tener dentro de su plantilla jugadores de su confianza y por esta razón ha solicitado los fichajes del avión Calderón para el lateral derecho del equipo y de Iván Rodríguez para el centro del campo del equipo. En el caso del primero, parece un fichaje accesible, pues su rol dentro de León es secundario, mientras que la llegada del jefecito a la columna vertebral del club es mucho más complicado pues es un indiscutible dentro de la fiera. ¿Hugo Ayala tiene posibilidades de reforzar a Toluca? A un día del anuncio felino en que una de sus leyendas defensivas saldría de la Universidad de Nuevo León, posterior a portar por 12 años los colores de tigres, el paradero del jugador ya estaría definido. Sin embargo, un elemento como Hugo Ayala podría complementar el área defensiva de equipos en Liga MX que carecen de tal contundencia. En consideración con la experiencia del mexicano, la cantidad de minutos y méritos que acumuló con el conjunto regio podría ser de interés en equipos como Toluca, quienes aún no encuentran al zaguero que haga la diferencia como defensa central, pues los diablos rojos del Toluca alternan con Valver Huerta, Andrés Mosquera y Aretha Ortega. Independientemente del traspaso casi firmado como nuevo refuerzo del Atlético San Luis, club que se mostró interesado en ofrecer minutos de juego completos al defensor, Hugo Ayala podría encajar en planes futuros de Ignacio Ambriz. ¿Por qué Toluca debería fijarse en este fichaje? Con antecedentes de los espacios que permanecen en la mencionada posición de Ayala, dentro del cuadro escarlata, el enfoque de la nueva directiva tendría que priorizar el arreglo al factor defensivo que les ha costado las fases finales, desde hace años. Sin gran efectividad por parte del otro dúo defensivo con Huerta y Mosquera, las cualidades demostradas por una de las leyendas de Tigres podrían aportar enseñanza a esta dupla de jugadores que no han sido persistentes con su aporte a la saga. Con 35 años, Hugo Ayala sigue en búsqueda de obtener minutos dentro del terreno de juego, y sabiendo de las carencias defensivas de Toluca mostradas en la gran final de la Liga MX, un elemento defensivo como este sería de gran ayuda para reforzar el equipo. En días pasados, de acuerdo con Juan Carlos Cartagena, narrador y comentarista de TUDN, reveló los defensas que está buscando el Toluca y son mexicanos. Si bien el periodista no dio nombres, si dio pistas concretas sobre los jugadores que podrían vestirse de diablos para el clausura 2023. Hay uno de la Sultana del Norte, hay uno de la Perla Tapatía y hay otro de Cantera, aunque ya tiene rato que no juega con el equipo universitario. Como era de esperarse, en las redes sociales comenzaron a especular con los nombres de Hugo Ayala, Jesús Molina y Diego de Buen. El primero quedó libre tras terminar contrato con Tigres. Molina finalizó su relación con Chivas y de buen está con el Puebla, pero se formó en Pumas y desde hace varios años que dejó Seú. Los jugadores del Toluca se encuentran de vacaciones y reportarán en próximas semanas para dar inicio a la etapa de pretemporada.